Momento de estar ya echando un vistazo a los mejores instantes del partido con Wilmar de Valencia en pantalla. Atención a una de las situaciones que tuvo Melgara en el primer tiempo. Quizás una de las pocas en esa primera etapa con el arquero Heredia. Heredia redundó en qué? En ser un arquero muy sólido, un arquero con una gran capacidad sobre todo para reaccionar. Tuvo un buen comportamiento Heredia. Esta es una de las primeras con las que Alianza anuncia que va a comenzar a girar pelotas a la espalda de los defensas de Melgar. Jordi Reina y su velocidad metiendo diagonales, buscando siempre quedar de cara con el gol. Esta es proyección de Trujillo que aprovechó bien la banda y que luego Bazán no puede definir. Era la gran arma de Wilmar de Valencia quien es Jordi Reina y también Trujillo por esa capacidad que tiene Trujillo, sobre todo por esa velocidad para encarar y para ser un jugador con mucho peligro en su sector. Atención a estas imágenes porque vendrá ya este remate muy cerca de la portería de Benazzo. Imágenes de uno, Paulo Albracini, que le pegaba la pelota. De parte de Melgar tuvo esta de cuesta solo contra Heredia que responde bien y Alianza cambiaría esa situación por una mucho más importante. Pelota larga a la espalda de la defensa. Encontraban a Contreras marcando a Jordi Reina que se despacha a su antojo y convierte un golazo para Alianza el primero. Justamente, ¿no? En esa gran posibilidad que tiene el argentino Bernardo Cuesta aparece esta situación, esta jugada de Alianza Lima que va a capitalizar muy bien Jordi Reina. Gran jugada, defensa totalmente adelantada, mal parada con todo el tiempo para ir, para encarar, para manejar los dos perfiles y ese pretendiente que lo sale a marcar, ¿quién es? Contreras, y así define. Gran gol, golazo de Reina. A partir de ahí Alianza ya tenía el campo porque Melgar intentaba buscar el empate. Aquí Alianza ataca con tres y defendían dos de Melgar. Bazán en la primera, se quiere adornar, le llega la pelota de Robote y Jordi Reina. Marca el segundo para Alianza, otro más del atacante, del joven atacante de Alianza Lima que hace un partido redondo, que completa una muy buena presentación en el estadio Mariano Melgar. Bazán corrige el error asistiendo a Reina y Alianza ganó tranquilo, dos a cero, más allá de algún gol anulado a Melgar, bien anulado porque interviene en acción Mesa Cuadra, más allá de no tocar. Así es, Mesa Cuadra interviene, participa, levanta esta vez una de las piernas para poder sorprender al arquero Heredia.